Déjame que te dé seis consejos que son importantísimos al momento de negociar. Algo que mucha gente no se da cuenta y es fundamental es que cuando vamos a una negociación tenemos que tener en claro lo que queremos. Para eso baja esta hoja, baja la hoja que tenés acá en el link, tenés un link donde dice y te explica bien las cosas, los 10 puntos que tenés que tener presente al momento de negociar. Y esto es uno de los grandes errores, uno de los grandes errores que la gente no se da cuenta y van a negociar. Para negociar con éxito yo tengo que saber lo que quiero. Si yo no entiendo bien lo que quiero, lo que pasa es que en el medio de la negociación se te va a complicar, no vas a empezar a entender. Yo estoy acá, nos reunimos en Virginia, afuera de Washington DC para hacer una negociación y estuvimos preparándonos para este momento, estuvimos preparándonos para este día como dos semanas. Siempre tenés que estar preparándote, siempre tenés que entender. Al momento que estás en la negociación ya no es tiempo de entender lo que vos querés, es tiempo de entender y estudiar cómo podés armar esto, cómo lo de ellos y lo tuyo, cómo eso puede coordinar para lograr algo que tenga mejores beneficios. Los beneficios tienen que ser mutuos, no nos olvidemos el ganar-ganar, tenemos que buscarlo, tenemos que ser responsables nosotros de buscar ese ganar-ganar. Bárbaro. Entonces, otro tema para negociar con éxito es, tenemos que tratar de bajar las expectativas del otro. ¿Y cómo se trabaja en esto? Mucha gente genera demasiadas expectativas, trabaja demasiado para que el otro se ponga contento, para que el otro esté y eso perjudica la negociación. Porque si yo no te explico cuáles son las limitaciones tuyas, si yo no te muestro por qué el producto nuestro, por qué la empresa nuestra o por qué lo que estamos acordando a lo mejor tenga limitaciones en que trabajemos juntos, si yo no bajo esas expectativas, al momento el otro se cree que todo está bien, ¿no? ¿Y cómo se lo decís que no es que está mal? Va a llegar el momento del precio, va a llegar el momento de la discusión más tediosa y en ese momento le vas a decir, bueno, porque en realidad nosotros tenemos esta otra opción, en realidad nosotros no estamos tan seguros. Entonces, eso lo va a poner mal, o sea, o sea, o están usando cualquier herramienta, están usando cualquier cosa para bajarnos el precio, para bajarnos las condiciones, ahora están cambiando de idea y eso molesta la negociación. Por eso siempre trabaja con las expectativas, para que haya una distancia emocional, para trabajar de forma tal de que ellos puedan ver de que sí eso es serio, ¿no? Pero a la vez hay una distancia. Y en eso quería comentarte el tercer punto para negociar con éxito. Acá anote varios puntos que quiero irlos chequeando. Es cómo crear esa distancia, cómo crear esa distancia que es como bajar las expectativas, pero también cómo crear esa distancia. Y en eso muchas veces sirve decir, yo tengo que consultarlo con mi jefe, yo tengo que hablar este tema, lo tengo que hablar con los gerentes míos. Muchas veces me sirve utilizar que yo no tengo la decisión final. Usalo para vos porque si vos tenés la decisión final, es importante. Mucha gente únicamente quiere negociar con la gente que tenga la decisión final. Pero vos podés hacer que, mirá, yo sí tengo la decisión final, pero quiero que mi equipo esté integrado. Yo sí tengo la decisión, pero quiero que mi señora también participe de esto. O sea, hay formas que uno puede explicar, uno puede hablar para que ambos sepamos que hay algo, hay un paso más. Eso te va a dar una distancia emocional, te da una distancia de la decisión y te ayuda a generar mejores acuerdos. Entonces, no nos olvidemos nunca del poder que tiene. No solo de bajar las expectativas, pero sino también de trabajar en esa distancia, en esa distancia emocional, que es el punto tres. Entonces, crear eso de que tengo que consultarlo con este, tengo que consultarlo, tengo que verlo, tenemos que analizar, tenemos que ver. Entonces, siempre hay algo que nos va a permitir a nosotros tomar una distancia, tomar un respiro, fijarse, pensar bien en lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Porque nada peor, no hay nada peor que una mala implementación. ¿Por qué? Porque no supimos tomar esa distancia. Porque nos sentimos tan obligados a decir que sí, que sí, que sí, porque no lo supimos, bajar las expectativas y después todos ya están celebrando y no queremos romper ese momento. O, por otro lado, no supimos bajar esa distancia de que hay otra gente envuelta. ¿No? Entonces, no te olvides, estos tres puntos hasta ahora son seis. Te quiero dar seis puntos. Baja la hoja, pon tu email, baja la hoja y suscríbete al canal nuestro. El canal nuestro, como verás, no tenemos la mejor producción. Bueno, trato de producir desde donde esté. Ahora estoy en Virginia. Hermoso, acá vinimos para toda una negociación. Y bueno, yo creo que lo más importante es el contenido. Que te fijes en esto. Que no pierdas la atención en el contenido que tienen estos videos. Porque el contenido es lo que vale. El manejo de emociones. ¿Cómo hacemos el manejo de emociones? Primero de todo, trabajar con empatía. Trabajar con empatía, trabajar descubrí. Pero fíjate una cosa. Yo me he dado cuenta anoche. Estábamos en la negociación y estábamos en la cena. Y me he dado cuenta del poder que tienen las preguntas. Entonces, si uno quiere, mucha gente habla de empatía. Pero no se da cuenta que están buscando empatía. Pero hacen preguntas que son a lo mejor muy directas. Que son preguntas que molestan. Que son preguntas que tienen otra connotación detrás. Porque, si, ustedes dijeron esto. Pero yo quiero entender bien. Porque, cuando todo el mundo usa la empatía. Pero yo quiero entender bien. Porque están demorando demasiado el proceso de negociación. Están haciendo... Entonces, en cierta forma, es un ataque. Entonces, no... Por un lado, no utilices empatía cuando después tu ansiedad misma de la charla, de la discusión, de la negociación, no te permite mantener esa perspectiva. La empatía, lo que usamos... Empatía, usamos empatía justamente... ¿Vieron qué hermoso los... La cantidad de animales que hay, la cantidad de pájaros. Yo no sé si los pueden escuchar, pero está espectacular. Lo que usamos con empatía es... Yo trato de captar la reciprocidad. Trato de captar a la otra persona. Trato de que la otra persona se dé cuenta qué es lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo. Y cómo lo estoy entendiendo. Eso es lo que quiero. No es que hay que ser simpático. No es que lo escuche. No tengo que ser el padre. No tengo que ser la madre del otro. No, no me quiero confundir. Lo único que quiero hacer es, en ese manejo de emociones, lo que estoy haciendo es justamente descubriendo cómo se está sintiendo, cómo puede sentir. Y entonces ahí está este gran error que les comentaba. Anoche veía preguntas, varias preguntas que no están en el tono de voz, generan una reacción de decir, ¡Eh! ¿Qué está pasando? Entonces, pensemos en eso. Pensemos no solo en cómo captar con empatía, captarte preguntas, hacerte preguntas, entenderte, descubrirte. Tratar de entender para ser entendido. Como Steve Cosby dice, yo siempre tengo que entender para ser entendido. Entender primero. Y entonces, una vez que yo te entiendo, que yo trabajo en eso, yo puedo empezar a trabajar, a entender al otro. Trabajar cómo podemos hacer para entenderte, para descubrir, para ver esas necesidades, para ver eso. Y trabajar desde ese punto. Ese es el punto cuatro. El punto cinco, que anoté, anoté todo esto, quería charlarlo con ustedes. Suscríbanse al canal, pónganse, poneme qué preguntas te está ayudando, qué preguntas, qué otras cosas te sirven, porque estos son consejos para sí o sí negociar con éxito, que todos necesitamos negociar con éxito. El quinto es no mostrar todo. Y esto puede sonar mal, pero cuidado, cuando estés en una negociación, cuando estés llegando, no muestres todo de golpe. Da tiempo. Hay gente que se entusiasma tanto y quiere mostrar todo de golpe, y lo que está haciendo es, está confundiendo, está dando demasiado. Y eso puede traer repercusiones. Vayamos mostrando de poco, vayamos trabajando con la contraparte, de que lo que yo te doy, lo que yo comparto, es porque vos me lo pediste. Tiene diez veces más poder cuando estamos trabajando juntos y vos me pedís algo, vos me decís algo, y yo te doy en base a lo que me pediste. Tiene mucho más poder eso que yo dar por dar y no dejar al otro que genere esa necesidad, que genere ese trabajo de pedir. Ese pedir juega muy a favor tuyo, va a jugar muy a favor tuyo y necesitamos eso. Necesitamos que juegue, necesitamos que podamos entender, necesitamos que la contraparte también ponga sacrificio, también ponga algo en el juego. Por eso muchos hablan de la técnica del póker, que viste cuando juegas al póker, que no mostras tus emociones. Puede ser, pero la realidad es que uno va mostrando, ¿no es cierto?, a medida que el otro nos va mostrando, a medida que hay una interacción. Para eso es la negociación. La negociación es un momento donde tiene dos idas, idas y venidas, es un camino de dos vías, y en este camino de dos vías es importante no dejar que nuestra ansiedad, que nuestras emociones ataquen y nos hagan perder de vista que la gente valora más lo que obtiene y no lo que se regala, ¿no? Y entonces en eso, si tenemos ese concepto presente, nos va a ayudar muchísimo. El sexto punto, quiero que trabaje siempre con un VATNA, tener una alternativa, trabaja con tu alternativa, estudia tu alternativa antes de ir a la mesa, antes de sentarte, antes de viajar acá, a Virginia, a negociar. ¿Por qué? Porque esa alternativa te da perspectiva, te da poder, te hace entender lo que es justo y lo que no es justo. Y si tenemos la posibilidad de dejar la mesa, de decir, no, hasta acá no nos sirve, si tenemos esa confianza, el equipo va a trabajar mejor y eso es lo que queremos. A la larga, al final de todo, lo que queremos es que la negociación es que pongan, poner a la gente juntas, que trabajemos juntos y si nosotros hemos hecho buenos trabajos, hemos entendido lo que tenemos que hacer, tenemos que tener una disponibilidad, una alternativa, es claramente, una alternativa a este acuerdo, una alternativa, ese es el VATNA. Hay más videos acá, te baja, mira los videos y sí o sí, baja la hoja, esta hoja de una página donde te enseño y te explico cuáles son las mejores preguntas que vas a necesitar para negociar. Ahora, después de esto, quiero que vayamos ya mismo a ver otro video sobre la empática y historia persuasiva y cómo debemos manejar eso donde vas a aprender secretos de mi libro, del secreto de mi libro Nunca temas negociar. Vamos ya.